Vale, entonces tenemos... Tres de tu nombre Basto de las cosquillas El sonoliento, el friki El arrepentido, culo de tomate, pierna de salchicha El felpudo, prenda a pedras La versión extendida, la zarigüey Ahora sabemos que tiene mucho... Mira a coger... Aparencia A marion fluorescente Tatuajes, venga este Atributos Ostras, aquí viene lo complicado Daño a melee 1 A ver, pero que pone Desbloquea las armas basadas en agilidad Gasta 3 puntos para desbloquear Desbloquear el arma Rebanador de madera Daño por patada cada 6 puntos Desbloquea las armas basadas en fuerza Aumenta los puntos de vida máximos Aumenta la regeneración de vida cuando descansas La resistencia máxima Aumenta la recuperación de resistencia cuando descansas Aumenta la recuperación de resistencia cuando descansas Si estoy cansada y me meto en un viaje Resisto más Ataque Probabilidad de impacto Más 6 Defensa, probabilidad de esquivar Más 2 Fuerza 2 de fuerza 3 de fuerza 2 puntos más, tengo 4 Eh... Resistencia máxima Y sería justo Probabilidad de ataque, defensa Y vamos a subir 1 de vida Vamos a darle a luchar, no? Bueno, voy a darle a listo Hice una vez Hice una vez Ataque... Ataque... Problema de impacto 64 Ataque... 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 Haz clic derecho A pulsar... O pulsa comprar para adquirir un objeto Haz clic derecho O arrastra un objeto de tus cosas para venderlo Casca de vagabundo Armadura de vagabundo Guantes de vagabundo Más 4 de escudo Más 3 Más 2 205 166 La armadura de vagabundo La armadura de vagabundo Y el hacha... Agilidad requerida 1 Eh... A ver... Ah vale, si tengo 1 Ahora ya se volvió a la tienda No sé si las armas seguirán o las perderé cuando me maten al guerrero O que las perderé El hacha... He dicho que ya compro el cuchillo Y ahora... Tengo 260 monedas Pues va a ser... Más 4 Casco de vagabundo Le hemos puesto la jeta así para luego ponerle... Casco No, lo que quería era ponerle las cosas No puedo... Ah, si Mano principal Toma Cuchillo de piedra Armadura de vagabundo Ya le tenemos esto guapo Pues ahora... Eh... Arma inicial... Esta Escudo... Nada, botar nada Los cascos Pantalones de pinchos Atrás... Atrás! Guerrero... Tengo... 5 puntos de habilidad Le vanador de madera Se va desbloqueando Bueno... Bueno... Esto no... Al final no lo he usado Porque no... No lo he descansado Vamos allá... Distracción de movimiento 2 Bueno... Hemos ganado 1, ¿no? O porque antes era 1 O eran 2 también No lo sé... Salud 9 Ahora si tengo atrás 3 Se ha bloqueado todo... Pues combate Combate... Tipo de batalla... Casual... La arena más básica También llamada arena de los bebés Aquí puedes luchar contra un solo oponente tranquilo sin arriesgarte a perder la vida Las recompensas sin embargo son también de tamaño bebé Técnica... Ay... La madre me parió... Todo guerrero tiene su estilo de lucha... Aquí puedes dominar nuevas habilidades para el combate Cuando golpeas a tu oponente a la rodilla arruinas sus posibilidades de convertirse en un aventurero dejándolo liseado y limitándolo su movimiento a una sola casilla Open Womb Tus ataques ligeros tienen la probabilidad de hacer que tu oponente sangre causándole daño cada turno Aumenta el daño crítico Gracias a tus sesiones de control de iras semanales has aprendido a canalizar tu furia en tus ataques Y le he puesto mucho en fuerza Va de igual... Vamos a ponerle este, el de la sangre, venga Vamos a probar con este No me tiro aquí medio año Agilidad Usa la plaza obtenida para comprar nuevas armas y armaduras en la tienda Esta moneda se obtiene luchando en la arena Completando las misiones diarias O ganando en la taberna Pero eso no lo tenemos desbloqueado así que encontrar partida Ostras Messi la pierna de dios No tiene... Ah No tiene nada Descansar Entretener Vale ya la he tocado Me acerco Ostras me ha quitado dos Que fuerte Medio, ligero, patada Daño... Uno, tres Dos, cuatro Tres, siete Heavy Buah Se la ha parado Voy a morir Vamos a darle al medio Toma dos 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 Le queda uno Voy a descansar Hay otro que te diga Oh No puedo, ¿no? No puedo ir adelante Vale A tener... A tener... Descansar... Descansar... Me han tirado plátanos... Otro medio... Morte súbita... Lo ha esquivado... Ahora sí Ahora sí Me había atrapado con veneno una enredadera Quiere que le mate Tengo piedad Cuidada Bueno, hemos subido a nivel 2 pero estamos por ahí La taberna ha sido desbloqueada, el mejor lugar para descansar entre combates y apostar para ganar algo extra Vamos a la taberna Tenemos 311 monedas Eje, que pasa tronco ¿Para qué pasa? Bienvenido al dado de batalla Un juego de probabilidad y estrategia Los guerreros juegan a este juego en la taberna para relajarse entre los combates Además, es una buena manera de conseguir algo de dinero Primero, selecciona la cantidad que deseas apostar Ehhh 10 Ahora no me explica mejor Muy bien Derrochón Con ironía Vamos allá Has decidido apostar 10 Para ganar en el dado de batalla necesitarás terminar el juego con más salud que tu oponente 10 y 10 Cada jugador tiene 15 dados en su arsenal, cada dado tiene 4 posibilidades Infligir un daño a tu oponente Una armadura para absorber daño Causar un daño a tu mismo A mi mismo El dado vuelve al arsenal para otra tirada Vale, la calavera es malo Escudo, una armadura Daño Vale, un momento A ver Puede tener hasta 6 armaduras para protegerte No cuentan como puntos de victoria Entendido Tirada de dado Dejar de tirar lo que queda de juego A ver Entendido Patea completamente la salud de tu oponente Por 2 y medio Tu salud es mayor que la de tu oponente Por 2 Tu salud es igual a la de tu oponente 1 Tu salud es menor a la de tu oponente 0 para 0 Eso es todo lo que necesitas saber Y ahora a patear unos 3 ceros Por favor, entendido Tira Ah, para tirar el primero Tiene 2 armaduras Oh, el macho vaya tirada Tirar Hala, me hago daño a mi misma Bueno el escudo, eso se quita solo Y hago una de daño Quita un escudo Tira Joder, otra vez 2 escudos Y 2 2 2 de daño Tiro Tiro Bueno, 2 escudos y me hago daño a mi misma Y... Y le hacemos pupita a una Se va muy mal, eh Ah, mira, se autodaña 3 veces Toma ya Se ha quitado los escudos Se ha quitado los escudos Vamos a ver si sale daño 2 de daño y 3 dados vuelven 2 de autodaño Y uno para mi, me quita el escudo Me quedan 6 dados Joder, ese se va el escudo, no vale para nada Pero hago 2 de daño Más 3 Se lo quita Y me hace una de pupa 7 7-10 Me quedan 2 dados Osea Y se vuelve Y un escudito Bueno, no viene mal Es que no le quedan dados, es verdad Vuelve el dado otra vez Joder Joder Ves que si, idiota Podía parar también, ¿no? Jajaja Muy bien Un nuevo jugador Logro desbloqueado Más 10 monedas Otra vez Eh... Tenía 321 Vamos a dejar 25, venga Me emociona, hemos ganado, me emociono A ver Se auto daña 2 veces Me hace pupa a mi Giro A ver Hago las 3 cosas Quito, me quito Y quito el escudo Se auto daña y me daña a mi A ver Daño para mi Que no vale para nada Pero le hago 1 a el Vale Lo que se quita se lo pone Y una para mi 7 A ver, daño, daño A ver si no vale para nada Y una de daño 5 5 5-10 Vuelve, se se lo quita y me hace una de pupa 6 de 10 Ahora vamos ganando, pero... A ver, está tirada A ver... Joder, me hago daño yo Vamos empate No daño, pero tengo 3 dados Estoy perdiendo, tengo que tirar Oh Me hago daño Tengo que hacer... Tiene que ser 2 de daño Bueno... Nada... He palmao Era evidente que... He palmao 25 Pues... Vamos a salir Pues un bici este, eh Sigamos teniendo 2 Faltan 300 para el nivel 3 La taberna La casa Inventario El inventario, vamos Y andale, podemos poner algo guapo Un hacha No... Bueno, con 300... A poco había llegado 280 pero nivel 4 Ya lo tengo Como no le ponga el casco De vagabundo Guantes de vagabundo 127... 200... 50... Vale Más... 2 y 2... 4 4 Pero es que el escudo Yo... El escudo no lo maneja No, no sirve para nada más que... Para... Vale... Ah no, espera A lo mejor en la tienda No, en la tienda no era En el inventario No creo que tenga puntos, ¿no? A ver, no era el inventario Era en guerrero Nada, no tengo nada ¡Vamos!